Saludos, saludos a nuestra gente ahí que siempre están pendientes después de la sesión. Bueno, hoy jueves hemos agotado una amplia agenda de trabajo aquí en el Congreso Nacional. Hay propuestas muy importantes. Hoy hemos conocido iniciativas locales y nacionales. Pero dentro de todo esto lo interesante es que hoy previo al inicio de la sesión nosotros planteamos un procedimiento un procedimiento de conformidad con el artículo 57, párrafo segundo, que permite la alteración de la agenda cuando ya ha sido aprobada. Este planteamiento lo hicimos a raíz de que en el día de ayer se leyó un informe de gestión improcedente, infundado, que no aparece en el reglamento. Aparece en el reglamento del Senado el informe de gestión, pero no aparece en el reglamento de la Cámara de Diputados en el orden en que se presentó, sino que lo que se plantea en el artículo 131 sobre ese tipo de informe ha sido que las comisiones puedan rendir un informe de gestión cuando, dice, los presidentes de la Comisión Permanente presentarán al Pleno informe de gestión dentro de las cinco primeras sesiones de cada legislatura ordinaria. Entonces, en principio se hizo un informe de gestión, pero aquí se ha distorsionado la idea. La idea era traer la propuesta del Hemiciclo con un informe de gestión y que la Comisión se desapoderara. Pero aquí no se le ha dado ese sentido, sino que se leyó el informe y se dejó ahí en un limbo en el día de ayer. Y eso pasó así como que no ocurrió nada. Se quedó ahí tranquilo. Y nosotros, cuando hoy, cuando llegamos al Hemiciclo, estábamos fuera de la sesión, estábamos en la oficina recibiendo a unos activistas. Y como eso no estaba en la agenda, ayer, cuando llegamos al Hemiciclo, ya había pasado la lectura de ese informe y no pudimos reclamar en el momento. Pero hoy, tomamos el reglamento y pedimos la alteración de la agenda para que se colocara en el día de hoy el proyecto de ley del 30% y discutiéramos hoy esta propuesta. ¿Y qué pasó? Se produjeron dos votaciones y en ninguna de esas votaciones pudo pasar la propuesta de que se colocara en la agenda, pero tampoco de que se rechazara. Aunque el vocero del PLD pedía que votaran en contra y otros votaron en contra, no pudieron rechazarla ni aprobarla. Se dio un plazo de tres minutos, se presentó de nuevo la propuesta y de inmediato se votó. Luego de que votamos, no se pudo aprobar ni rechazar. Se quedó sobre la mesa. El presidente me invitó a que retirara la propuesta de modificación o alteración de la agenda y que fuera mañana a la comisión coordinadora para que lo colocaran en la agenda. Pero yo entendí que no era necesario ir mañana a la comisión cuando el pleno tiene la facultad y tiene la decisión de decidir si se coloca o no en la agenda. Ustedes verán por ahí, la votación que se produjo, muchas personas de las que firman el proyecto no votaron ni sí ni no, se quedaron tranquilos, se pusieron presentes, ni aprobaron ni desaprobaron. Otros que sí firman el proyecto votaron que no y otros que no firman el proyecto votaron que sí a favor del proyecto. Entonces vamos a ver qué va a pasar en la próxima sesión del martes, porque el martes quedó sobre la mesa la propuesta de modificación de que se coloque en la agenda para conocer el proyecto. Hoy no se pudo aprobar ni se pudo rechazar. La votación fue no válida. ¿Por qué la votación fue no válida? Porque la mayoría de los diputados no votaron. La mayoría de los diputados, sobre todo los que firman, no votaron. Aquí yo tengo la lista de todos los diputados que firman el proyecto. Ellos no votaron. Una parte votó, pero no todos, lo que dicen ser proponentes, votaron. Habemos 111 diputados. Hay 111 diputados que suscriben el proyecto. ¿Quiénes son los que están y quiénes son los que no están? Obviamente hoy hay personas que mandaron un mensaje muy claro, que votaron que no y punto. Voy a colgar la votación para que ustedes la vean. Y entonces usted llame al diputado y le pida que el martes vote positivamente. Ni sí ni no. El vocero de los diputados del PLD fue desoído. Nadie le hizo caso. Solo tres, como tres o cuatro diputados, votaron en contra del PLD. Los demás votaron a favor o se obtuvieron de votar. Del PRM, una buena parte votó que no, pero la gran mayoría se obtuvo. Entonces esto, en cierta forma, no permitió que el proyecto hoy ni se rechazara ni se aprobara. Vamos a esperar el martes. Por otra parte, el encuentro que teníamos en Puerto Plata en el 10 de mañana, a las 9 de la mañana, igual que el de La Vega, en la tarde, igual que el de Cotuí, el sábado, y el de Bonao, lo hemos dejado sin efecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos dejado sin efecto? Porque el lunes nosotros nos vamos a sumar a una vigilia que van a ser los trabajadores y trabajadoras de la capital, en donde van a estar un gran número de movimientos. y la aprobación en la agenda. Todo el que quiera venir el lunes a esta vigilia a las 5 de la tarde, a las 5.30 de la tarde, nos reunimos aquí, nos reunimos aquí frente al Congreso Nacional. Vengan con su calpa, vengan con su lona, vengan con su colcha, porque vamos a amanecer frente al Congreso reclamando la aprobación de este proyecto, que se coloque en la agenda y que se apruebe. Hay muchas personas que están en su casa esperando que le lleven el 30%. Le he dicho que tal vez lo único que reciba el pueblo sea el 30%. Señores, ahí está la Asociación Dominicana de AFP pidiendo el aumento a 65 años de edad, la entrega, la edad de retiro para entregar una pensión. ¿Saben qué significa eso? Que a 12 años de la entrega lo quieren colocar a 17 años. Quieren poner la primera entrega a 17 años. O sea, quieren entregar la primera pensión en 17 años, cuando la ley dice que en 12 años hay que entregar la primera pensión. Entonces, todo el que esté en su casa esperando el 30%, yo lo siento. Si no sale a luchar, si no sale a reclamar, a pelear, nosotros no lo vamos a lograr. En esas condiciones, un grupo peleando, un grupo reclamando, y otro grupo en su casa, no lo vamos a lograr. El lunes, yo invito a todos los activistas de la capital, del Gran Santo Domingo, de todos los barrios de la capital y del Gran Santo Domingo, que vengan al Congreso a las 5.30 de la tarde. Como verdadero titano, no como cobalde en su casa, que solamente muchos reclaman por las redes sociales. Otros vienen al terreno. Y el lunes, a las 5.30, nos vamos a reunir frente al Congreso. Ustedes vieron ayer, en esa entrevista del jurista Eduardo Jólez Prat, lo que dijo, chantajeando al gobierno, amenazando al gobierno, diciéndole al gobierno que la aprobación del 30% es un golpe, un golpe de Estado. Una indirecta, diciéndole a Luis, si tú mandas a tu diputado a votar por eso, y a tus senadores, te vamos a dar un golpe de Estado, te vamos a quitar. Como le dijo en una ocasión un banquero, al expresidente Hipólito Mejía, le dijo, te tumbo, y Hipólito le dijo, te cierro el banco. Ambos cumplieron su promesa. Hipólito le cerró el banco, y él le tumbó el gobierno. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El amigo Báez, Ramoncito Báez, te tumbo, tú me cerras los bancos, yo te tumbo. Ambos se cumplieron la promesa. Entonces, hoy le dicen al presidente Abinader que si aprueban el 30%, un golpe de Estado. Claramente, así abiertamente, una indirecta. ¿Y quién es la persona que dijo eso? Es un hombre de adentro. Él es consultor jurídico del Banco Central que está ahí. Y el país entero lo vio ayer cuando lo dijo en el show del mediodía. Cuando refiriéndose a mí, dijo que esto era un golpe de Estado si se aprobaba. Entonces, interprete. Si el pueblo no lucha, no lo vamos a lograr. Solo el pueblo salva al pueblo. Y lo he dicho muchas veces. Señores, hablar de un aumento de la edad, 65 años, y la gente caja tranquila en su casa. Le aumentaron la cápita de las ARS a 160 pesos. Y todo el mundo en su casa. Así no. Así no podemos seguir la lucha. Nosotros luchando y un grupo en su casa sentado. Entonces, yo le invito a que el lunes vengamos al Congreso a una vigilia a las 5.30 de la tarde para amanecer. Para amanecer. No para venir, pasar e irnos, no. Para amanecer y esperar el martes aquí a los diputados. Y en los próximos días para las AFP vamos a retomar la calle. Esta noche yo voy a hacer un en vivo. Voy a hacer un en vivo especial para pasar revistas de todo lo que se ha hecho. El libro de firma. La posposición de la firma para qué día vamos a colocar esa agenda. La vigilia del lunes y el martes. El estatus del proyecto. ¿Cómo está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde quedó el proyecto? Todos esos aspectos los vamos a discutir. La conformación de todos los gabinetes que aún faltan todavía por municipio. Todo esto lo vamos a discutir aquí. En este encuentro de este en vivo especial que vamos a tener esta noche. Y lo vamos a hacer temprano. Lo vamos a hacer a las 8 de la noche. Y el día 29, viernes 29, en el Colegio de Abogados también tenemos otro compromiso. Vamos a reforzar la lucha. Se van a integrar muchos movimientos, muchas organizaciones. Pero esta noche les digo lo que vamos a hacer el día 29 de octubre con relación a un gran encuentro que tendremos. Súmate, como lo dice Teresa Uribe, súmate. Súmate. Así como dice Álvaro Poranco, tenemos que salir a las calles. Dice, escorta, que tuvimos un puente, ¿no? Tampoco es así. Juan Bos. Saludos, Juan Bos. Vamos a la calle. Nos vemos hoy a las 8 de la noche en un en vivo especial. bendiciones. 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 Gracias por ver el video.